No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Mi cielo ¡Fuck cielo! Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Prima la boca y el alcohol Música Y préndelo Música Esto se salió de control Y síguelo Música Música Ya no le va Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Empatillado Música 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 No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Música 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 Me va y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Música Música Desacatado Música 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 Dímelo chino The most winning Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167